Entre tú y yo hay algo más que la ilusión de un paraíso azul Beso con beso, fuego con fuego, a mis deseos los enciendes tú Niña y mujer, lluvia de sol, solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos fueran contigo, te has convertido en mi necesidad Solo tú, nadie más, tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista, por siempre te amaré Hoy no ríes, ya no hay marcha atrás, es algo increíble Hoy tengo un ángel de ti a mí, por mi corazón Sé que estoy bien a tu lado, tu amor es mío En ti dejé mi amor, y todo lo que soy Te entregaste a mí, sin comprensión En ti mi corazón, sin saber llegaste a mí, te dio Y yo olvide aquel mi amor Debo quitarlo sin ti Son días más duros, más fríos, más tristes sin ti Estoy confundido, comienzo a sentirme infeliz La vida cambió el color que me toca vivir Y ahora yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Buscando en mis cosas, te encuentro abrazándote a mí Solo una foto que ingenua se niega a morir No como ni duermo, lo que hago es pensar solo en ti Me siento vacío y no puedo intentarlo sin ti Y ahora yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Hoy estoy aquí, sentado frente al mar Sin imaginar, sin imaginar, ¿dónde tú estarás? Te extraño amor, te extraño Y yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Tú y yo Regresa a mí Voy a sufrir Te lo suplico Ven, te necesito Regresa a mí Voy a morir Ven, que algo me hizo Regresa pronto Que sin ti no podré Vivir Permanece un nuevo día Otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida junto a ti En la puerta del colegio Donde yo te conocí Un tropiezo Y unos libros que cayeron para Que mirándonos los dos Habláramos sin voz Yo nervioso y tú apenada Sentimos que el amor Se despertaba Cada puerta de un colegio es Culpable de nuestro amor Cada puerta de un colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada puerta de un colegio es Como una mirada de un colegio es ¿Dónde? ¿Dónde puedo ir a llorar? ¿Dónde puedo ir a llorar? Pensando que estás detrás No me lo sé No me hagas No me hagas Y cada tarde gris Te llevo en mis sueños Y en el reflejo de tus ojos vi Mi vida en tu interior Por cada luna que yo te ofrecí Me regalaste a mí Me regalaste a mí Mi noche es contigo Y en cada invierno primavera fui Solo por tu olor Vagaré por tu piel Hasta volvernos uno solo Yo veré sobre ti Y llenaré tu ser Tu amor Es el que me hace vivir Tu amor Es el que me hace morir Tu amor Es el que me agita y me calma Me sigue y me alcanza Me lleva y me lanza Tu amor Es el que me hace reír Tu amor Es el que me hace sufrir Tu amor Es el que me enciende Y me apaga Me sobra y me falta Me ahoga Y me salva Tu amor Tu amor Estres tristes y un amor Hoy te digo adiós Y rompió con tus planes Yo sé que es un golpe duro al corazón Y que el mundo se para en ti Y son las dos que tiene el amor Hoy Gana Gana O perder Estas son las reglas del juego Gana O perder La suerte viene y va como el viento Gana O perder Hoy son lágrimas, mañana son besos Hoy te toca a ti Mañana me toca a mí Hoy te toca a ti Mañana me toca a mí Un saludo O perder La suerte viene y va como el viento No